No eres estrella de televisión ni una top model Pero te has vuelto para mi obsesión mirarte siempre en el retrovisor Y me molesta que la gente tache de fe a tu apariencia No mides más de 1.45 de estatura Carita pálida, sonrisa cruda Y es que me encanta que me dejes sudas Pues la belleza llevas dentro a mi medida Y me preguntas por qué es que te elijo si no eres tan bella Si mis sentidos te disfrutan tanto, si te hago el amor Eres perfecta para amar, frágil, difícil de cifrar Te amo tanto, eres tan bella para mi Y me preguntas por qué es que te elijo si no eres tan bella Si no haces más que juzgar la envoltura y no en el interior Eres perfecta para mi Oculta llevas la belleza en tu corazón Cada que miras en el espejo O sin letra Encuentras cada día más defectos Y los prefieres guardar en secreto Tu alma refleja la belleza Tu alma refleja la belleza que llevas dentro Y me preguntas por qué es que te elijo si no eres tan bella Si mis sentidos te disfrutan tanto, si te hago el amor Eres perfecta para mi Eres perfecta para amar, frágil, difícil de cifrar Te amo tanto, eres tan bella para mi Y me preguntan por qué es que te elijo si no eres tan bella Si no haces más que juzgar la envoltura y no en el interior Eres perfecta para mi Oculta llevas la belleza en tu corazón Oculta llevas la belleza en tu corazón Oculta llevas la belleza en tu corazón Oculta llevas la belleza en tu corazón